Las lluvias que se dejaron sentir en Nuevo León el fin de semana ya dejaron visibles resultados en la Sultana del Norte, pues según un video difundido en redes sociales, el afluente del río Ramos en el municipio de Allende aumentó considerablemente su corriente. De esta forma se pudo admirar una gran corriente de agua a la altura de la comunidad de Loma Prieta, en donde el agua ya alcanzó niveles considerables en la afluente que desemboca en la presa de la boca.